Bueno, bien, pues yo os voy a hablar del cielo del mes, de agosto y agosto, y vamos a hablar un poquito de las historias astronómicas, que están actuales, que están activas, y después vamos a hablar un poco sobre el año internacional de la astronomía, que es este año de la astronomía, que fue en el 2009, que era el año internacional de la luz. Bien, este es el planiferio del mes de julio, que es bastante igual que el de agosto, porque en agosto la única diferencia es que las de estas posteraciones han desplazado un poquitín a la derecha, en el sentido contrario a la luz del reloj. Les voy a saber que esto gira en este sentido, ¿no?, con el centro aquí, en la estrella polar, de manera que cualquier constelación que esté apareciendo por aquí irá subiendo durante la noche y llegará un momento en que se pondrá por el oeste. Como acabamos de pasar hace poco el equinoccio, pues el este, las constelaciones se ponen justo por el este y por el este. De manera que aquí esta estrella, que es Arturo, en unas horas, en tres o cuatro horas, se pondrá por el horizonte, pero sí que aparecerán por aquí otras constelaciones, ¿no? El cine que está aquí, ya que se pondrá en el CERIC, el CERIC es justo ahí, el centro de ese círculo. Y nosotros esta tarde, pues vamos, por las limitaciones que tenemos aquí, vamos, el edificio este, la corta, el cielo del norte, ¿eh? Esta constelación que es Hércule la vamos a tener prácticamente en nuestra vertical y por aquí vamos a encontrar árboles y por aquí vamos a encontrar más árboles. Y el sur es justo lo que tenemos en frente, justo desde la entrada de la biblioteca. Bien, pues este es el cielo de julio, este es el cielo de agosto, vale muy poco, ¿eh? Por eso le pasa un poquito hacia el norte, ¿sí? A las, justo a las 22 horas de tiempo universal, eso también es la noche. Nosotros tenemos dos horas menos, una porque tenemos dos horas menos que límite, una hora menos que límite y otra otra porque el trabajo de energía le quitamos otra hora. O sea que estas 22 horas de tiempo universal son las 10, ¿verdad? La única diferencia es que Leo, la constelación de Leo que antes estaba ahí, pues ahora se ha desaparecido. Vamos, que tampoco estaba. Bien. Y vamos, yo me quería centrar en esa zona del cuadrado oeste, aunque en realidad en el verano, la vía láctea viene por aquí, ¿eh? De sur a norte y la viene en el verano, como que la vamos a tratar de que empezamos en Gala, hasta que ha avanzado las 10 o las 11 observadas, pues empiezan a aparecer otras situaciones por aquí muy interesantes, como es el Pegaso, el Cine, se queda en la posición de Uruguena, el Padilla, que es una época en donde vamos a tener muchísimas cosas que ver, hay muchas cosas que ver, pero bueno, como no nos vamos aquí hablando dos o tres horas de esto, pues yo he cogido algunos objetos más importantes por ahí, que son las constelaciones de Scorpio, la de Sagitario, o Fuco y algo del águila y el Cine. Las lunas las tenemos así, o sea, hoy es luna llena, o sea, que el peor mío para observar el cielo es hoy, pero te lo vamos a ver, las frutas saben también a eso de las 10. Y bien, la única zona que vamos a tener es una luna, por ahí, por el este, pero bueno, hasta la hora que estemos aquí, pues la luna no va a progresar lo suficiente para que aumenta la luna. Y a medida de mes, pues tenemos la luna nueva, y estos son los 10 lunes para ver, en agosto igual, a medida de agosto tenemos esa luna ahí. Nos molestarán estas lunas porque irán progresando cada vez más, o sea, que hasta la misma avanzada más pronto en la noche tendremos la luna más delante. Bueno, pero una buena oportunidad para ver la luna, o sea, no, pero vemos otras, tenemos el cielo profundo y tocar galaxias y se nos vienen encima, pero es que tenemos un planeta, un set que vemos con detalle, que vemos en muchos más detalles los que vemos en cualquier otro planeta, o sea. Bueno. En el este, en el este, en una día ahora sobre las 12 de la noche, el día, la noche del 12 al 13 de agosto, está aquí la conservación de Perseo, y en la punta de Perseo tenemos la explosión de Perseo, la lluvia de Perseo, la lluvia de Perseo. No ocurre en ese sitio de estar, ocurre en el entorno de ese punto, ¿eh? Porque en realidad eso es como una explosión que la explosión de Perseo y los que lanzan salen en direcciones radiales, o sea, hace una cosa así. Este es el foco, digamos, y estas son las direcciones que van a salir los meteoros. Hay otra lluvia aquí, que son las acuáridas, que empezaron antes, y posiblemente viendo una... a ver si me voy a volver a ver un momento. Se puede uno ver que cruza un meteoro en una dirección contraria a la que se esperaba procedente de Cassiopeia, y es porque es una acuáridas. Hay tantas lluvias de estrellas durante el año que se pisan unas con otras. Lo que pasa es que unas son más interesantes y otras, porque tienen más frecuencia, las Perseidas, aquí están, hay algunas, aquí hay algunas de las gestiones. Las Perseidas están aquí, ocurren entre el 17 de julio y el 24 de agosto, con un máximo el día 13 de agosto, y un radiante de 140 grados, y hay 100, se esperan 100 destellos, suelen haber entre 100 y 120, no se sabe exactamente nunca cómo, cuánto van a ser, pero suelen variar entre 100 y 120. El bólido que se ve pasar, el bólido, el destello que se ve pasar, va a una velocidad de 59 kilómetros por segundo, multiplica eso por 3.600 kilómetros por hora. Bien, pues, esta es la previsión que hay, que no se sabe después. La lluvia de las Perseidas, lo decimos aquí todos los años, no es que se te vayan a caer, este es encima y tal y cual, es que es un cometa, el Swift-Statter que pasó, los cometas llevan una órbita helística, como todo en el Sistema Solar, alrededor del Sol, se viene por aquí, vuelve para allá, da la vuelta, se van a las nubes de Cinturón de Cuiperes, vuelve al terreno y cuando se va acercando al Sol, como es una roca de hielo y de polvo, de minerales, pero cuando se va acercando al Sol, empieza a derretirse en el agua, en el hielo y va formando una cola, esa cola que se ve del vapor de agua que se va evaporando y otra cola que aparece por ahí, de iones. Y conforme va más cerca al Sol, pues la cola va haciendo, va cogiendo esta dirección, lógicamente, en la contraria a la radiación solar, pero antes de repetirse en el hielo, ese mineral que ya ve ahí, esa arena que ya va se va diluviendo también, entonces va soltando una estela de esa arena, ha dejado ahí como una guía de la espina, y la Tierra, que gira también alrededor del Sol, una forma helística mucho más cerrada, pues cruza esa estela el 12 de agosto. Por eso es la exactitud, porque siempre dice que el 12 de agosto, pues es el día en el que la Tierra ha cruzado esa estela. Como la estela no es una playa, una línea, sino que es muy ancha, es ancha, pues está hasta unos días, por eso es desde el 17 de julio hasta el 17 de agosto, porque atraviesa, pero el sitio donde está de máxima densidad esa arena, es el 12, la noche del 12, el 13 de agosto, no es más que eso. Entonces lo que estamos viendo es unos destellos de arena que al entrar en la atmósfera de la Tierra, digamos, se atracan y se queman, se queman un destello y eso es lo que vemos. En realidad, las gotas esas de arena están quietas. Esa velocidad que vemos entrar en nuestra atmósfera, y se pone en nuestra atmósfera, es la velocidad que llevamos nosotros. Nosotros, seguramente se organizarán siempre las asociaciones astronómicas, donde se organizan una salida para ver las perseguidas. Nosotros este año, todavía no lo tenemos previsto, ¿no? ¿Dónde y cuándo va a ser? Igual hay propuesta, y ya lo avisaremos en nuestra página web, y lo encontramos por ahí, por la manera que se pueda ir. Se suele coger un día oscuro. Bueno, un día por un sitio oscuro. Y bueno, no es desencantar, porque es un espectáculo, verdaderamente, que pasará en esos cometas. Pero he dejado dos destellos. Pero son 120 a la hora. 120 destellos a la hora son dos cada minuto. Es decir, que cada minuto se ven dos destellos, no es que estén pasando últimamente. Y llega un momento, cuando ha visto 323 destellos, pues ya se fue yo cansado. Y entonces llevamos más telescopios, y entonces en un cielo oscuro, pues ponemos esto bastante curioso, ¿no? Ya en cielo bastante oscuro, podemos ver galaxias y nebulosas, y esto. Esta noche, aquí, no vamos a ver galaxias, por supuesto, ni nebulosas. Aquí volveremos planetas, y veremos, posiblemente, cúmulos de esperanza. Esta es lo que nos vamos a encontrar esta noche, en el cielo. El sur está por aquí, y justo por la altura, si se sale de la casa de la ciencia, hacia la derecha, el oeste, aparecerá, esta línea es la eclíptica, la línea por donde van todos los planetas. Os recuerdo que los planetas miran todo alrededor de un plano, alrededor del Sol. Visto desde nuestra perspectiva, es una línea, y todos los planetas, más o menos, vienen por esa línea, ves que todos no están en la línea, pero, porque los planos no están, ni tienen inclinación por distintos planetas. Entonces, tenemos lo que llamamos una conjunción. Júpiter y Venus junto, 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 junto. Son raros a ver un espectáculo así. Esta es la posición del día 30. El día 1, ya están casi, casi pegados, ¿eh? Y el día 2, que es hoy, se han despegado, despegado un poquito, ¿ya? Porque Venus va superando en velocidad a Júpiter, ¿eh? Y lo va, no ha pasado, fue ayer, pero vamos, verlo así de junto también es un espectáculo. Eh, ¿por qué? Va a Venus más, más, corre más que Júpiter. ¿Por qué? A los cuentos, no. Fijaos en el dibujo, como, aquí está Júpiter y está, Júpiter, perdón, Júpiter corre más que Venus, Júpiter, cha, y cha, lo pasa por ahí. Es que los planetas no van a la misma velocidad, por las leyes de Júpiter, los que están más lejos están, van más lento de los que están más lejos. Y la perspectiva la hace que lo veamos así. Bueno, también vamos a tener Saturno, que lo vamos a poder ver. Saturno lo vamos a poder ver prácticamente hacia el sur, ¿eh? Es la constelación de la Libra. No está en la crítica, está un poquito más para arriba, ¿eh? Pero el espectáculo de Saturno con telescopio impotente, pues, hace este. Lo vamos a ver con los anillos. Y estos son los satélites. Vamos a ver los satélites también de Búpiter, los cuatro visibles. Y estas son las de Saturno. Aparentemente están un poquito dispersos, ¿verdad? Parece que a la nueva por un plano de satélite, pero quizás un satélite que va a estar dando vueltas. Pero da cuenta de tal inclinación que tiene el anillo. Es como, se puede comparar con un sombrero. Si nosotros el sombrero lo pusiéramos liso, de manera que esto fuera una raya, los satélites estos saldrían alineados. O sea, están dando vueltas alrededor de Saturno, pero en una de la misma plaza. Esa es la posición que van a tener esta tarde. En horas varían, porque esos satélites se están moviendo. Bueno, el verano. La frustración es el verano. En verano, este es lo que llaman el triángulo del verano. Tenemos otro triángulo del verano. Las estrellas más importantes del triángulo del verano. Lener, Vega y Antaíl. Antaíl de la frustración del Águila, Vega de la frustración del Águila y Lener de la frustración del Sidney. Y está la Vía Láctea. La Vía Láctea es un cielo oscuro. Nosotros aquí, la Vía Láctea no lo veremos. En el cielo urbano, la Vía Láctea no lo veremos. A mí es nuestro abuelo. Yo recuerdo haber visto la Vía Láctea en el sur del campo. Son las estrellas más brillantes del verano. Esto se llama el triángulo del verano. El signo es una constelación que se presenta con algún cisne volando y el cuello del cisne. Vega, aquí veía lo antiguo una lira. Yo, esto lo hice con una lira ahí, pero bueno, lo antiguo se lo veía. El águila es una águila que está volando, en plazada, en plazada abierta. Bien, pues, vamos a empezar por aquel cuadrilato que yo ya dibujaba ahí. Esta es la constelación de Ofiuco, la serpiente. En latín, Ofiuco, serpiente. Es una constelación larguísima, muy grande, con muchos espacios. Entonces, los antiguos serpientes, por pico años, decidieron cortarla en tres pedazos. Y tenemos la Serpen Caput, la cabeza de la serpiente. Ofiuco, la serpiente. Y Serpen Cauda, la cola de la serpiente. Aquí lo que hay son cúmulos estelarios. Aquí lo que vemos son cúmulos estelarios. M es la designación que le damos nosotros a los objetos de M7. Si el dedito funciona, ahí va. Es M5. Esto es un campo de un telescopio que sepa abarcar un grado. Es fácil. Un telescopio que ya tiene un mero de largo, ya da un campo de un grado. Con un ocular normal, de 50 grados, da un campo. Y ahora que ya entra dentro del campo. Tiene 23 minutos de largo, es decir, que es la cuarta parte del círculo este. La definición y la posibilidad de lo bueno que sea el campo esa noche del cielo, es la resolución que nosotros podemos dar de estrellas. Poder distinguir unas estrellas de otras. Si no, lo que se ve es un manchurrón blanco como esto, ¿no? Esto es que hay más concentración de estrellas. Ahí hay miles de estrellas y está a 24.500 años luz. ¿Sí? Danos cuenta dónde está. Es muy importante esa círculo. Ahí llego a los 1.500 años luz. Nuestra galaxia tiene 100.000 años luz. De 10 años. Nosotros estamos aproximadamente de la mitad. Es decir, que si miramos hacia afuera, hacia afuera de nuestra galaxia hay 25.000 años luz. Los cúmulos auriculares están justo en el límite de nuestra galaxia. Por eso andan todos alrededor de los 20.000 años luz. O están por fuera. Se han formado fuera del halo de nuestra galaxia. Son estrellas muy viejas. cúmulo. Aquí hay otro cúmulo, N107. Este es otro campo de 1 grado. Otro campo de 1 grado. La apertura del telescopio es, dividimos la longitud del telescopio por la longitud de nuestro ocular. el foco de nuestro ocular nos da 50 aumentos esto es con 50 aumentos dividiéndolo por el ángulo que abre nuestro ocular también nos da un grado de cambio o sea que este 107 entra bastante bien dentro de esto un poquito más para arriba tenemos M10 la denominación M10 era la denominación Messier Messier fue también se ha dedicado a que se ha contado un astrónomo de los tiempos de la Revolución Francesa que le encargaron que hiciera un catálogo de los objetos que había en el cielo que no eran cometas porque a él lo que interesaba entonces era los cometas porque estaba asociado a enfermedades, guerras a las supersticiones entonces había objetos cosas en el cielo que no eran cometas pero se ponemos con hizo una lista de 110 y eso por eso se llama KEP este es el décimo del catálogo del Messier tiene 20 grados de tamaño o sea la quinta parte de nuestro ocular y ahí está M12 que también entra en el casi subiendo un poquito el telescopio lo vamos a pillar también que tiene casi la misma medida 16 minutos M14 está aquí también en el fiuco también es un cúmulo muy cerrado la diferencia con los anteriores es que es muy cerrado muy compacto y tiene el problema este tiene un problema cromático pero esa estrella se ve muy roja quizá lo veamos en otra en otra diapositiva M9 esto está lleno de cúmulos aquí se ve más roja la estrella más gordo porque está más resuelta esta foto y este el color de estas estrellas es porque son estrellas viejas estrellas viejas se vuelven rojas las estrellas nuevas están muy calientes son azules y se vuelven rojas rojas nuestro sol está en medio camino este es joven y viejas porque es por el chamarillo y y son estrellas muy viejas muy viejas están ahí han ido al límite de la de la galaxia forman un rebaño porque han nacido en la misma nube en la misma nube propio estelar y entonces tienen toda la misma composición química la misma edad lo que ocurre es curioso observar ahí algunas estrellas azules o verdes estrellas muy calientes y jóvenes lo interesante es saber si esas estrellas son de campo están fuera del campo no pertenecen al cúmulo o o bien que esa estrella ha nacido dentro de lo que queda ahí de la nube propio estelar que han nacido de estrellas nuevas posiblemente no pertenecan al cúmulo aquí está y aquí hay una cosa ya empezamos acercamos a la zona de la nebulosa aquí hay una nebulosa fabulosa no la vamos a hacer nunca así con un telescopio esto está hecho con un telescopio de 400 aumentos 400 aumentos coge mucho campo mientras ponemos un minuto de arco para ver el cúmulo estelar esto tiene 7 minutos de arco en la nebulosa en la nebulosa del águila hasta la creación del águila en el 716 y a esto que hay aquí se le llaman los pilares de la creación son como columnas que aparecen allá son pilares de columnas de gases igual que todo esto estas formaciones son de gases que hay ahí que no son gases que no están luminescentes no producen luz pero que dentro de esta nube que hay ahí hay por ahí detrás de las estrellas que están iluminando el resto de la luz entonces es como cuando está el sol en medio de las nubes y las nubes se ilumina mucho la fuerza del sol puede afectar una moneta de muerte nosotros en un telescopio lo veníamos muy pequeñito y y de y en gris porque nuestro ojo no puede gastar colores lo gastoncillo de nuestro ojo no gastar una radiación tan débil como la que no tenemos en el universo hace falta la fotografía nuestro ojo admite fotones pero no lo procesa no lo almacena sino lo manda al cerebro una cámara astronómica electrónica almacena almacena fotones va guardando la baluna y después le entrega una imagen como ésta este otro cúmulo también aquí se ve algo que pasa aquí porque es lo siguiente yo no le voy a volver bien ya seguimos hacia la izquierda el cúmulo estaría por aquí y esta es la alteración del escorpión aquí se ve un escorpión muy tarde los antiguos siempre buscaban animales egros y dioses los ponían en el cielo para encontrarse las formas que tenían entonces y sagitario siempre se ha hablado aquí de sagitario yo veo en una cafetera son ingleses y los norteamericanos llamaban cafetera incluso aquí esto le llaman el tíespun la cucharada del té y esto le llaman el tílemon el limón de manera que esta fruta que por aquí se le llama la fruta del té muy bonito bien aquí ya empezamos a tener la viala austera y ahí encontramos nebulosa muy hermosa muy bonita seguimos con los cúmulos ahí M80 es otro cúmulo muy viejo veis los colores que tiene ahí rojizo y amarillo muy compacto aunque tiene amigos para ir a ver está 32.600 años luz o sea está bastante fuera ya de nuestra galaxia y ese es el campo que nos entra en un grado aquí había uno que se podía visitar también ¿no? M4 este fijaos ese lo amarillo dentro de las estrellas están ya como está ya más metido dentro de de la de la viala austera pues está rodeado de mucho más estrellas ¿eh? pero no esto resalta prácticamente los cúmulos en comillas se le llaman una brasa que es picante lo deciden porque es que es una brasa ardiendo ahí y tiene unos colores impresionantes ¿eh? es el cúmulo más cercano que nosotros tenemos está hace mil años luz está allá está subrogido dentro de la viala que es nuestra galaxia es más cercano es el mil años está alegre bueno es el mil años luz esa luz que sale viene de esas estrellas hace seis mil años en el segundo día y aquí aquí ya metiéndonos en la cafetera tenemos dos cúmulos esto ya son cúmulos abiertos o sea no son tan curiosos como estos pero no son tan difíciles que están curiosos sino que están son agrupaciones de estrellas que están bastante abiertas en el cúmulo de Borromeo y en el cúmulo de la Mariposa este M22 que es otro cúmulo que hay ahí el cúmulo de Sagitario y aquí hay otro que hay ese otro cúmulo que hay que es muy pequeñito no siempre los cúmulos son grandes y fáciles de encontrar sino algo extremadamente pequeño y que en el telescopio se ve como una manchita aquí y una manchita de Borromeo bueno y diréis bueno este hombre no nos va a enseñar más que el cúmulo es que por aquí hay un cúmulo pero bueno ya nos metemos en el centro de la guía láctea y ahí tenéis dos hermosas nebulosas la nebulosa de la laguna y la nebulosa trífida la matrícula puede estar roja en tres pedazos y la laguna que ven el telescopio así aproximadamente este tamaño o menos de la mañonosa que a niveles de ocular esto entra en el ocular en una cosa así es gris el gris pero los tonos de gris ya saben que no lo que hay ahí mucha mucho polvo que está ahí formándose la formación de estrés y eso y precisamente por aquí por este punto de esta zona está el centro de esta galaxia entonces cuando nosotros miramos donde la periferia estamos hacia dentro de la galaxia lo que vemos es esta zona donde hay una buena negra un poquito más para arriba tenemos M17 otra nebulosa muy pequeñita en M17 en la Universidad de la Omega el cúmulo del pato negro y fijaros aquí está Plutón de magnitud 14 está ahí un puntito que ni se aprecia Plutón el que era el último de nuestro planeta de nuestro sistema solar no se puede ver con telescopios normales que son un telescopio grandísimo y después ocurre que siempre se ve en el mismo sitio siempre estar ahí pasará nuestra vida y estar ahí ¿por qué? porque los planetarios cuando están más lejos llevan una trayectoria más lenta y los que están más cerca van más rápido Mercurio y Benú van más rápido que la Tierra y aquellos de allí por eso vemos aparecer a la derecha y a la Tierra del Sol y los que están aquí al fondo al fondo al fondo se van a mover unos segundos con la vida de una persona lo que aparte de que es muy pequeño precisamente vamos a hablar después de Tortuna porque hemos ido a visitar siguiendo un poquito más para arriba ahora seguimos como la vía láctea para arriba mira dónde está Plutón Plutón está aquí abajo lo hemos dado atrás y nos ha metido la nebulosa del Águila y el Cidne Volpecula la Zorbilla esa Gita la Flecha y la Lira hay aquí varios objetos curiosos hay más por aquí vamos a visitar unos cuantos aquí en el Águila nosotros tenemos una cosa muy curiosa que es una nube oscura de materia que no ahí no hay ninguna estrella que se esté formando no hay ninguna emisión de radiación de calor y está oscuro en el hemisferio sur hay uno mucho más grande que se llama el saco del carbón en realidad eso es una mancha de materia que está interpuesta entre las estrellas que hay al fondo y nosotros con lo cual hace que no sea transparente no vemos lo que hay detrás es materia que está ahí sin arder y después tenemos una cosa muy curiosa que la podéis ver en la playa con los prismáticos y me enseñaste a los amigos siempre mira lo que me ha dicho uno en la casa de la ciencia una persia en el cielo hay una persia observar esto aquí esta es la travesaña de la persia y el gancho es una persia se llama la persia la llama el colinder de 599 que hay un número científico y la persia es fácil de encontrar es fácil de encontrar porque con unos prismáticos no se puede mirar con un telescopio porque se sabe se sabe del telescopio el campo del telescopio mira con el resto entonces es difícil de encontrar porque no puede el gancho es como un abrazo con prismáticos se ven perfectamente a la persia y claro si están los prismáticos en un trípode es mucho mejor pero bueno con el apulso lo que pasa es que cuando se lo va a pasar otra persona esa otra persona más o menos tiene que buscar donde ha caído es fácil encontrar la persia porque siguiendo la línea el cisne es como una cruz que hay en el cielo y señala siempre esta parte hacia el norte hacia la polar siguiendo la línea hasta el vireo la persia te cae por aquí rápidamente siguiendo esta línea hacia el águila aparece rápidamente hacia la persia ahí puesta hay aquí una nebulosa muy curiosa M27 la Dumbbell así es como se ve el telescopio sin colores es una explosión de una estrella una estrella que al final su vida explota y el material que la contenía la lanzaba en forma de una esfera una esfera que por alguna circunstancia tiene más densidad o más temperatura que por aquí por esta zona que por esta se ve que explotan en unas direcciones distintas o más materia que se ha quedado ahí ardiendo en combustión y forma esta forma yo voy a mostrar que los diálogos antiguos de seguridad tiene esa forma como un ocho se ve el telescopio de la zona una nebulosa muy curiosa hace falta un cielo oscuro para poderla ver y y lo que nunca debemos de dejar de ver cuando se visita por lo menos yo siempre en el verano el telescopio lo monta y rápidamente te vas a ver el admireo la preciosa estrella el admireo naranja y verdeazo de hermeralda es una estrella doble una estrella doble que el 85% del 87% de las estrellas que hay en el cielo son dobles y y muchas son del mismo color un poco más pétalas pero bueno se vende el otro la precisión de cada uno como lo ve más color pétalas como lo ve más color más blanco pero esta serie tiene un cabello del cielo porque esta es color naranja claro y esta es azul es una preciosidad las estrellas son dobles van mirando una contra otra y y la depende del giro la velocidad del giro que tenga y las que digan más que otras están de la ciudad poco y un poquito más para arriba en la restauración de la vida aquí en esta zona tenemos otra muy curiosa porque son una doble también pero es doble doble y una buena vista son cuatro tres no es que sea una estrella cuatro sino que hay una estrella doble doble el sistema cuatro tres y el sistema triple es un problema muy complejo de la física que no se ha resuelto y que prácticamente parece ser que no pueden existir tres cuerpos girando no pueden existir en el espacio cuatro ya mucho menos y después vamos para abajo aquí es tan fácil de encontrar esta forma un rectángulo así en el en el tramo de abajo de estas dos estrellas a mitad aproximadamente un poquito más para arriba hay otra nebulosa también muy gruesa que es el anillo la nebulosa del anillo otra nebulosa planetaria otra explosión de una estrella donde formó un círculo no como la otra que formó como un moncho sino que forma este círculo y la estrella que explotó está ahí se llama una enana blanca la estrella se ha comprimido ha lanzado una capa afuera que es todo este material que hay y otras capas que quedaban interiores se han fundido en una sola estrella más fría que se ha quedado ahí y está ahí casi siempre hay otras que no que sea estrella enana evoluciona se van poniendo a ver más oscuras pero bueno se puede ver en un telescopio vuelo vuelo como se puede ver la central en el telescopio normal se ve así un telescopio normal ni medio muy pequeño ni medio demasiado grande se ve eso un cero que sale también en el astrónomo que sale un poquito de imaginación cuando sale un telescopio pequeño entre las fotos que hemos visto que son de grandes telescopios y lo que tenemos delante de los ojos porque hace una mezcla más o menos y se le pone el tapogol de escuchar el idioma bien bien pues el recorrido ya se acaba ¿eh? yo no podía parar de explicaros cosas y si al final nos quedamos cortos de tiempo pues podemos seguir pero bueno quería contar unas cuantas cosas sobre la sobre la las misiones espaciales que están actuales entre vean el sistema solar hasta hasta Júpiter Mercurio Venus la Tierra Marte y Júpiter entre Marte y Júpiter hay un cinturón que se llama cinturón que fueron al formarse el sistema solar aquellas piedras incandescentes como estuvieran con más gases que se van condensando y eso al final no cojaron en un planeta se quedó en una colección de piedras de miles de piedras ahí sueltas que están ahí hay otro más allá hay otro mucho más lejos pero ese lo tenemos ahí Júpiter también tiene su propio algunos se quedaron colgando de Júpiter que no se quedaron no se incorporaron de Júpiter que son estos dos que se llaman Troyano Troyano Alfa y Alfa que siguen su ruta y están ahí siguiendo o adelantando Júpiter nosotros tuvimos un Troyano la Tierra tuvo un Troyano y es posible que otro planeta sí pero el Troyano de la Tierra tuvo mucha importancia porque empezó a digamos a tontear por la Tierra a que te cojo que te cojo que no te cojo que te cojo y nos jodió llegó un momento que nos dio un golpe y según las últimas teorías que están bastante confirmadas nos sacó un pedazo grande que es la Luna y que ha tenido una importancia muy grande para la Tierra para su propia estabilidad para nuestro propio clima nuestras condiciones y sin aquel golpe que me dio el Troyano pues la vida no podría existir en la Tierra el campo magnético no estaría como era la interacción entre las lunas no sería igual no habría mareas un montón de cosas pero nos pilló a que el Troyano bueno pues este síntodo es un esteroide hay uno que es más grande que es bueno se trata de Feres es un planetoide casi se daba como planeta es el tío romano del tribu de la cosecha siempre siempre a los planetas siempre se ha puesto el nombre de Dios el Diego el Romano bueno pues este hombre tan triste que se ve ahí era el que descubrió Ceres ya se hablaba de él pero en el siglo anterior se estuvo hablando de él esto era un sacerdote y un ser que piase del observatorio de Palermo y el 1 del mundo del micro 101 lo descubrió estaría un aburridísimo aquel año en la nación en la nación en la nación entonces su muerte recorre y descubre aquello que andaba mucho tiempo detrás de él este es el tamaño relativo respecto a la Tierra y a la Luna que es grande tiene 950 kilómetros de diámetro y su peso su masa es equivalente es el 25% de la suma de todos los asteroides en el siglo anterior es grande pesado y y hay otro o hay otro que no es más pequeño después pero que es un importante planetoide porque no llegó a ese planeta bueno pues la NASA lanzó una misión la DAWN para ir a visitar a ese planeta ese planeta planetoide porque tiene su importancia tiene su importancia y ahora pues no es que se la moda de lo que llevamos ya como 10-15 años queriendo llegar a los sitios nada que contempla las primeras misiones son algunas son llegar y rodearlo y fotografiarlo y verlo y casi tocarlo últimamente ya en este año ha sido por el final del año pasado ha sido posar encima eso ya ha sido la base máximo de la de la técnica de la aviación astronómica de hecho tenemos ahí los grandes pruebas con las de esta misión de este no era posar sencillo de ser quizás si hubiera salido un poco más tarde se hubiera podido hacer pero en nuestra época no iría tecnología es un orbitador quiere decir que no se posa sino orbita status correct es que está actualizado está funcionando este es el informe de la NASA se lanzó el 27 de septiembre del 2007 o sea ocho años lleva y está llegando ahora se lanzó desde Cagojaña ahora en la Florida y su objetivo era Vesta y Ceres los dos grandes aletoides del cinturón tiene la cosa la que el objetivo es estudiar porque lo interesante para nosotros es que Ceres tiene agua tiene agua tiene atmósfera tiene minerales y entonces es un planeta ahí que se ha formado se formó ahí y tiene muchas características de lo que es porque todo todo el cinturón de un asteroide como no se terminó de nacer un planeta tiene todos los vestigios todas las condiciones de lo que era el sistema solar antes de ser formada o sea tiene mucho de nuestra historia del sistema solar entonces es muy interesante ir a tocar algunos métodos no hace falta ir a tocarlo bueno sería muy interesante pero esta era la principal misión era a Vesta a Ceres y a Vesta este es el camino que ha ido recorriendo el 27 de septiembre salió de la Tierra hizo un giro así se fue despegando y llegó a la a la gravedad de Marte esos puntos negros son impulsos lleva un motor de guiones y son impulsos que le pega y la zona digo los negros son descansos y thrusting es impulso eso entonces las zonas azules son impulsos que le va dando y aquí se queda dejándose llevar y ahora cómo va hay impulso parada impulso parada y cuando se va acercando a Marte en realidad se para no hay impulso porque Marte se lo trae se lo está trayendo Marte e incluso le acompaña un tramo y Marte lo que hace es que entra en su órbita Marte lo coge velocidad y lo lanza como si fuera una onda lo lanza para más velocidad o rayos de energía o ratón y puede salirse de la órbita de Marte y entrar por aquí hasta encontrarte con Vesta el 15 de julio del 2011 le acompañó a Vesta durante un año casi más de un año analizando fotografiando y siguió para adelante el camino aquí le pegó un fuego fuerte y en la primavera del año 15 ya llegaba a Celes esta es una foto que nos han mandado de la superficie de Celes es un mosaico de fotos desplegado y se ve la superficie los colores por los colores que pensaba en realidad un análisis mineralógico por los colores y el 30 de junio hace unos días completó con éxito la segunda órbita de Mapeo y durante la noche de Celes y cerca del final de la octava vuelta que le dio de la fase de observación durante la observación de 1997 se puso en marcha una cámara la apuntadora de una cámara que hizo y una hora después tres horas después hizo entró haciendo pues toma en el visible de infrarroja en el infrarrojo y la y la visión consideró que estaba muy bien y tal y tal y tal y tal y tal transmitió a veces de la antena del 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 que llega una antena pequeña y transmitió lo más a la tierra ahora ya siguiendo el segundo mapeo será a 4400 el 29 de junio empieza otra fase a 4400 kilómetros de distancia y después irá otro a 1500 kilómetros de distancia cada vez se va acercando más y haciendo un mapeo con más exactitud y lo que también es muy importante es el análisis espectrográfico porque eso es lo que nos va a dar la nos va a dar información de la composición química de la superficie de este planeta otra misión el New Horizon otra también que fue que está en órbita que está en funcionamiento en busca de Plutón Plutón fue descubierto en el año 30 por Clive William Tumbao y desde el observatorio de Lodwell en Arizona y con este teletopio y esta es la placa fotográfica entonces no se usaba cámara electrónica en CFD en octamo se usaban placas de unos veintitantos por veintitantos las casacotas de los fabricados y las luces y con esas placas se revelaban fotográficamente y se metían en un comparador aquí hay dos placas puestas una y otra y con este objetivo que hay aquí volando y aquí esta se ve a Tombao ahí mirando las dos fotografías y este mandito que tiene ahí pues tiene un espejo medio y miraba una foto o otra una foto porque iba cambiando ahí hasta que había alguna anomalía en las fotos cientos y cientos de fotos se miran así y fijaros que los colores de este proyecto no se ve pero fijaros que aquí entre esta estrella y esta gorda hay un puntito esta es del 23 de enero de 1930 y en esta ya no está se ha desplazado aquí que entre estas estrellas junto a la derecha que están aquí casi no había nada y esta es del 29 seis días después aquí no hay nada y seis días después aquí sí hay y seis días antes aquí hay un puntito que ya aquí no está eso significa que algo que está pasando no era un asteroide estaba en la críptica y era un planeta que buscaban ya lo buscaban por cálculo el único planeta que han descubierto los norteamericanos bueno en una asamblea que hubo la Unión Internacional de Astronomía en Praga en el año 2006 se decidió que no era el planeta no que no fuera el planeta era una piedra eso no hizo que fuera más pequeño ni menos tal simplemente que ya ya el avance en la astronomía no había sido tanto que o teníamos 70 planetas o teníamos 8 entonces se decidió cortar por ahí todo lo que lo compra esta condición no es planeta se quedó por lo menos fuera le dio mucho coraje al norteamericano porque era lo único que había encontrado en el cubierto pero bueno se quedó así ahí está por eso no ha empezado a ser planetoides planetoides o transneptunianos es decir más para yo desde tú vas a ser un conjunto de objetos que se llaman cuerpos menores del sistema solar esto como lo lanzaron en el cabo Cañavera en el año en el año 9 el mío dijo en un cohete Lockheed Martin NALDAX 5 Lockheed Martin es el que lo fabrica la NASA no fabrica cohetes la NASA tira cohetes lo demás lo monta acá afuera y lo que hay son plataformas el cohete se monta aquí en esta nave es una nave enorme y lo que es el orbitador lo montado en la cúpula del cohete el impulsor iba a montar aquí con una vista montada se lleva por un camino unos ríos que hay unas vías que hay por aquí hasta la lanzadera y ahí se tira la lanzadera es un hormigón pero es una plataforma inclinada por eso lo que hace pasa es pasar para allá para que lo que hace no salga ya direccional y y bueno ¿sabéis lo que son estas cuatro cositas que ven ahí? pues son cuatro varias en el sur de la florida hay una no hay unas tormentas sobre todo en el verano y se forma una tormenta eléctrica después de hace las cuatro de la tarde una tormenta y y la de manera que tiene que estar protegido porque son tiene una carga eléctrica muy fuerte esas tormentas cuando estás en la playa y estás viendo que se está tomando un sitio de tu casa como una tormenta de miedo empiezas a recoger ahí cuando te cruza con el camino porque duran un poco durante 10-15 minutos pero suficientemente va a llegar a tu casa ya ha pasado todo y después estará yendo a la playa la gente te mira así donde va a estar este esto son 10 minutos pero de manera que tienen que o o interrumpir el lanzamiento o incluso protegernos con para fallos el este lado tiene también un inicio de accidente en que la gente le gusta algo porque en un campo verde ahí montado en un ambiente muy húmedo con la humedad por encima del 25% de la probabilidad el mar está aquí esos son anglares y cuando el golfista levanta el palito le cae un rato y lo mata con un índice de accidente muy fuerte de manera que se escogió esa zona para lanzamiento de cohetes pero bueno entonces había que protegerlo contra rayos bueno este es el orbitador que se va acercando a Plutón y a Caronte que es el planeta es el satélite que tiene Plutón Plutón tiene un satélite que es casi un tercio entre un tercio y medio tamaño del planeta o sea que se puede considerar como un sistema binario eso fue una de las cosas que lo que lo echó fuera de este planeta no estuviera constituido ya como un planeta o sea que quedaba ahí entre dos dos piedras o un planeta aquí en la historia de Bollobarga en el 2006 se lanza hay que retrasarnos en el 17 de enero hay malas condiciones atmosféricas actualmente en el 2005 se aplaza otra vez porque en la numeratura de física aplicada de la universidad de John Hawking se quedaron sin electricidad otra tormenta y después en el 2006 atraviesa la órbita de Marte y se lanzó cuando era planeta pero en el año 2006 en agosto de 2006 se dejó de ser planeta ya no era planeta en nada o sea que ya estaba por en la misma zona pero de ser planeta eso no quita para visitarlo visita una luna una luna de Júpiter en el 2007 esto es toda la historia del recorrido se encuentra con Júpiter la que lo lance también y después más tarde aquí en el 2010 ya recorriendo la mitad del tiempo que tenía para llegar el del 2011 ha llegado a Urano el del 2014 a Neptuno y después en el 2015 es cuando está llegando a Plutón después seguirá hacia el nuevo cinturón de Júpiter se irá para adelante y se meterá en otro cinturón de Asteroide pero ahora es cuando está llegando este es el recorrido el gráfico del recorrido este es el año 2007 estaba llegando a Júpiter en el 2010 pasó Saturno en el 2011 había ya pasado a Urano en el 12 se había salido ya de la mitad de Urano en el 13 seguía ya camino de Neptuno todavía no había alcanzado en el 13 pero ya estaba apuntado camino de la línea roja del camino hacia Plutón en el 14 está llegando Plutón en diciembre del 14 y esto es lo que ha mandado ahora mirad esto lo ha mandado el de mayo el mes de mayo estaba a 50 millones de kilómetros la foto es un poquito de la zona pero esto es lo que se ve allí están pequeños planetas y la cámara que lleva tampoco es un gran invento estos son los píxeles de la cámara que están visitados según va girando el planeta y este está ronda que está dando vuelta alrededor pero ya por lo que están dando son mucho más tienen mucho más definición pues ya está más cerca esta muchacha fue la que le puso el nombre de Plutón una historia evoluciona de Venecia que es una economista un profesor de matemáticas y con 11 años en su casa comentándolo por la mañana con su madre su abuelo le dijo que porque en el año 30 que porque no le ponen a Plutón porque ya por los nombres de los dioses pues ahí está él toca a Plutón oye quedó el nombre de Plutón y así se ha quedado el nombre además había descubierto los nombres americanos y eso le ponen un nombre uno puede despertar el final ahí se llegó y se llegó y manda este tuit hola tierra me pueden oír se despertó había estado volviendo a la superficie y la vio cubriendo una cosa que se lanzó esta es una de la NASA una bio de la de la de la Agencia Europea de Astronomía y he tenido un proyecto entre la NASA y esa de llegar a un cometa esta vez a un cometa porque hacer el hielo también trae todos los digamos todos los condimentos de la formación del sistema solar interesaba conocer su composición muchísimo porque por supuesto puede tener gérmenes de vida entonces el proyecto era llegar aquí coger un trozo y traerlo a la tierra bueno yo eso lo considero tan importante como podría a Marte ya se ha dicho que Marte está aquí pero un cometa que se está moviendo esa velocidad ya a orbitar y posarse encima y algo así como un corral cuando llegó a América una vez la de la lazaña de la tecnología y y esto se fue lanzar un orbitador que se llama Rosetta que llevaba un elemento que es fila que dice en un momento de amor en un momento la mórbita pero figuraos que el cometa va con su cor atando a una velocidad increíble y este que lo va siguiendo y entonces pues no orbitan de la orden y lo va siguiendo y se desprende un módulo que que aterrizan que se repositan con todas las problemáticas que tiene eso porque una piedra de esa que no pesa mata comparado con un planeta cualquier cosa que le dé su caer no tiene atracción no se queda agarrado de manera que la sonda tenía como unos tornillos para marcharse esta es que ya es después de tres horas de sol al día me siento energizado dice este es el módulo durado está más al lado de una persona en la doceta en una mesa la vida y de manera que esto cuando caiera encima como no hay gravedad no hay atracción podemos salir o tal ahí manda un astronauta clava un clavo y al clavar clavos el astronauta se pone enorme porque no hay gravedad ninguna y esto tenía unos retrocohetes aquí y cuatro talados cuatro eran como un cable que tiraba para que se clavara en el suelo y eso un talado y un aparato que era la prueba térmica esta llevaba un taladador también para ser talado y correr pedazos el campo magnético también para medir el campo magnético pero pero esto estaba tratado este parato y este transporte en España ya fallamos lo de España pues no fallaron también los americanos porque el retrocohete también falló era la idea era frenarlo con el retrocohete y lanzarle ese largo al suelo que llevaba en realidad para recogerlo después unos cables recogerlo y posarlo en sí era la única forma de que rebotaba falló todo todo lo que tenía con la suerte de que rebotó cayó y cayó donde no debía caer no estaba previsto la mala suerte es que cayó a la sombra a una piedra muy grande de la sombra que pasa que no coge no coge no se puede cargar las baterías se quedó la sombra pero como el cometa se va acentando al sol las sombras van cambiando y le está llegando un poquito de luz aquí lo que está pasando durante 7 meses lo apagaron para que no hagan una granería 7 meses de implementación el 13 de junio establece la comunicación el 13 de junio me mandaron un correo de esto me habló de que estaba en un restaurante acabo de despertar me lo veía porque ya había cogido potencia en la célula fotoeléctrica y se ha podido hacer 7 periodos de comunicación con él el 13, 14, 19, 20, 21, 24 de julio y además dura poquísimo 20 minutos se ha podido de las baterías decíamos cuando se conectó dice tengo 23 rápidos una humilita femilita tenía de potencia y después como va imaginando el cometa pues tiene sol durante más que unos momentos y encima tiene que tener al filar cerca para poder comunicar con él o sea al final en realidad necesita 50 minutos de comunicación y el tiene 20 y bueno es complicadísimo pero está mandando señales o sea que estaba no lo bien que debía estar pero estaba funcionando bueno más cosas ahora viene el grano empezamos nosotros la actividad el sábado la asociación organiza una marcha muy bonita por los finales de la humana un final histórico en donde fueron muchos pintores paisajistas y se organiza un paseo de noche por los molinos árabes y al final del paseo una marcha digamos ponemos un esterecoque y hemos anunciado ya bastante bueno ya bastante bueno una actividad muy bonita otra cosa en el 17 de octubre empezamos el curso de astronomía básica otra vez todos los años damos un curso este es el temario hablamos del movimiento celeste condicionamiento para poder distinguir dónde están las cosas de las constelaciones los nombres de las estrellas el brillo la instrumentación que hay de usar tipo de telescopio y luego el sistema solar con todo lo que se ve en el sistema solar y del cielo profundo y después al final se hace una salida al campo oscuro para observar en la página web del cielo de comedia tenéis para poder decirnos lo que te interesa para decirle la forma de cómo se tiene que escribir el pago y esas cosas ¿no? se entrega un planiferio un libro bastante interesante y dura cinco o seis lecciones y una salida en campo y una salida y una salida y una salida